Investigación, arquitectura y sostenibilidad Como verán, en la nueva versión de la ISO 14001 versión 2015, Sistemas de Gestión Ambiental, en el requisito 6.1.2, se establece que dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, la organización debe de determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueden controlar y de aquellos en los que pueden influir sus impactos ambientales asociados desde una perspectiva del ciclo de vida. ¿Qué es el aspecto ambiental? También llamado como la causa según la norma ISO 14001-2015. El aspecto ambiental es el elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente, por ejemplo, con el consumo de materias primas, elementos e insumos, consumo de energía, consumo de agua, consumo de combustibles, generación de emisiones, emisión de ruido y generación de residuos. ¿Qué es el aspecto ambiental? También llamado como el efecto. El impacto ambiental es cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de la organización. Y como ejemplo tenemos daño de la fauna y flora, afectación de la comunidad, agotamiento de los recursos naturales, alteración paisajística, cambio en las propiedades del suelo, contaminación visual, contaminación del aire, agua y suelo y reducción de la capa de ozono. En el inventario del ciclo de vida se tienen que realizar los siguientes pasos. Recopilación de datos serán las entradas de energía de materia prima, los productos, coproductos y residuos. Cálculo de datos será la relación de los datos con los procesos unitarios y la validación de los datos recopilados. Y finalmente la asignación de flujo, emisiones y vertidos. Aquí se asignan los tipos de flujo y emisiones, por ejemplo, toneladas de CO2, kilogramos de residuos no peligrosos, litros de agua, etc. Estudio de impacto ambiental Veremos los contenidos mínimos del estudio de impacto ambiental. Proyecto y sus acciones Examen de alternativas y justificación de la solución adoptada Inventario ambiental Identificación y valoración de impactos Medidas protectoras y correctoras Programa de vigilancia ambiental Documentación de síntesis Empecemos con el proyecto y sus acciones. ¿Qué es lo que se debe de detallar en este punto? Pues aquí se deben de localizar y describir de manera muy general mi obra, mi proyecto o mi actividad. Debemos entrar incluso a estimar los materiales a usar, el suelo a ocupar o los residuos naturales que yo necesito para construir o incluso para poner en funcionamiento mi obra. Debemos estimar los tipos y cantidades de residuos de vertigos y de emisiones. Y algo muy importante para cada fase de mi obra, tanto en la fase de construcción como en la fase de funcionamiento, como incluso en la fase de abandono. Si esta fase existe, por ejemplo, en el caso de una cantera o de un vertedero tendremos esta fase de abandono. Generalmente, en caso contrario, en otro tipo de proyectos más comunes, esta fase no existe. Aquí vemos un ejemplo de un caso real de una carretera. ¿Cuáles son las acciones? Pues en fase de construcción, por ejemplo, yo para construir mi carretera necesito realizar ocupaciones de suelo o desbroce de terrenos, o incluso acopio de materiales o circulación de maquinaria pesada y de vehículos. Estas serían las acciones en la fase de construcción. ¿Y qué pasa en la fase de funcionamiento? Pues, por ejemplo, para este tipo de obras tendremos operaciones de mantenimiento, mejora de comunicaciones, tráfico de vehículos. Eso sería el listado de acciones de mi proyecto en ambas fases. Medidas protectoras y correctores. En primer lugar, tenemos que intentar evitar los efectos ambientales previstos en el apartado anterior. En este caso, detallaremos las medidas protectoras. Si no encontramos nada que nos ayude a evitar los efectos ambientales, plantearemos las medidas mitigadoras, que intentan mitigar y disminuir el impacto. En el caso de que tampoco existan, plantearemos medidas restauradoras que plantean restaurar el impacto. Y por último, si no existen tampoco, plantearemos las medidas compensadoras para compensar los posibles efectos ambientales. Programa de vigilancia ambiental. Dentro de los objetivos, tenemos que comprobar que la actividad se realice según el proyecto, determinar la eficacia de las medidas implantadas y verificar la exactitud de la evaluación ambiental realizada. Por ejemplo, veremos aquí la perspectiva del ciclo de vida de nuestro plato bandera, el ceviche. Esto sería como un tipo de causa y efecto. Causa sería el aspecto ambiental y efecto sería el impacto ambiental, para luego realizar el inventario en masa o volumen del impacto ocasionado. Conclusiones Documento de síntesis que es un resumen de todo el estudio de impacto, con todos los aspectos importantes incluidos en los apartados anteriores, que sean más relevantes ya que la normativa nos obliga a que este último apartado tenga como máximo 25 páginas y está escrito en un lenguaje sencillo y no técnico. De hecho, es el apartado que generalmente se da a la participación pública para recibir posibles alegaciones a la obra. Conclusiones Documento de síntesis que es un resumen de todo el estudio de impacto, con todos los aspectos importantes incluidos en los apartados anteriores, que sean más relevantes ya que la normativa nos obliga a que este último apartado tenga como máximo 25 páginas y está escrito en un lenguaje sencillo y no técnico. De hecho, es el apartado que generalmente se da a la participación pública para recibir posibles alegaciones a la obra. Documento de síntesis Documento de síntesis